La final de la Copa Navidad se disputó entre el equipo RIC y Vita Bolsas del San José, un partido que en el mayor tiempo estuvo liderado por los jugadores del equipo Vita Bolsas, que perfiló el encuentro realizando el primer gol en el minuto 42 del coqueo y que dio un gran espectáculo a su hinchado. Los equipos estuvieron muy balanceados, todo estuvo muy bien y ahorita fue el esfuerzo que tuvimos nosotros para poder llegar acá a la final. El equipo de Llamaba de RIC es un nivel muy parecido al de nosotros, es un equipo muy guerrero, muy luchador, pero gracias a Dios nos dio a nosotros la oportunidad de anotar más goles y pudimos ganar. En el segundo tiempo el equipo de RIC empató a su contrincante, pero pasado el juego el equipo Vita Bolsas superó con tres goles, definiéndose el campeón de esta copa, que se realiza tradicionalmente en las canchas del barrio Ciudad Dorada en Armindia. Participaron 14 equipos y quedaron cuatro equipos que están disputando la final, que es el equipo de Vita Bolsas San José, RIC, Asmucol y Muebles Confort. Familias, habitantes del sector y niños de todas las edades disfrutaron de este encuentro deportivo que generó bastantes alegrías. Esto es lo mejor que hay para la Unión Familiar, estas canchas deportivas ojalá todo el mundo las apoyaran, ojalá todo el mundo viera, no sabe la alegría que se siente, ojalá viera cómo se estuvo esto, no solo hoy, en los partidos preliminares cuando el equipo mío jugó, vino mucha gente porque saben que yo siempre saco unos equipos muy buenos. ¡Gracias!